Vamos a grabar y vamos a compartir pantalla y esto lo vamos a achicar. Bien, vamos a los diccionarios. Los diccionarios, jóvenes. ¿De qué se tratan los diccionarios? Algunos ya me lo han preguntado y yo les he dado ciertas informaciones. Los diccionarios son quizás, dicen que son de las características más interesantes y mejores probablemente que tiene Python. Que nos aparecen normalmente en otros lenguajes, por si acaso. Es como una lista. Por lo tanto, para ustedes no va a ser tan difícil de entenderla, pero es un poco más general. Fíjense, en una lista se dice que los índices, así como la lista tiene índices, tienen que ser enteros, ¿no es cierto? Pero en un diccionario pueden ser prácticamente de cualquier tipo. Con eso está diciendo que los índices, entre comillas, de los diccionarios tienen que ser diferentes. No, así como una lista no hay dos índices iguales en los diccionarios, lo que se conocen como las claves, ¿ya? Que en la colección de índices también tienen que ser todas diferentes. Y los valores asociados a esas claves podrían tener valores, podrían tener, valga la redundancia, valores repetidos. Pero las claves no pueden ser repetidas. Cada clave se asocia con un único valor, ¿de acuerdo? No puede haber una clave asociada con dos valores. En ese sentido, el concepto de diccionario, del diccionario tradicional que uno usa, por ejemplo, el lenguaje español o español, es diferente por cuanto uno tiene una clave, que es, por ejemplo, ya, ¿qué significa la palabra tanto? Y la palabra tanto aparece en varios traducciones o significados, por el caso en inglés español o en mismo español, ¿de acuerdo? Aquí, cada clave se asocia con un solo valor. El ejemplo está ahí, fíjense. Ahí está. Las claves, como ustedes, como se dan cuenta, aquí no son números. Números, pueden ser cualquier otro tipo de elemento que se pueda enumerar. Por ejemplo, pueden ser caracteres, ¿se fijan? Las claves, por ejemplo, podrían ser también los root de las personas, porque esos no van a ser iguales. No pueden ser igual, las personas no pueden tener el mismo root. Y los valores, a lo mejor, para una persona que tiene un root X, es Jorge, y a Ioni también se llame Jorge. Probablemente hasta los apellidos a lo mejor podrían ser iguales, como a ese sea el caso. Ustedes no sé si se han percatado que de repente ustedes ponen su nombre en la Internet. Y aparecen nombre y apellido, digamos así, y aparecen unas personas que no tienen nada que ver con ustedes. ¿Se fijan? Son coincidencias. ¿Cuántos miles de millones de personas hay en el mundo? ¿Para qué vamos a hablar de los chinos? Ahí no podemos hacer nada porque no entendemos el lenguaje. Pero a lo que voy yo es que es demasiado como para decir que no hay alguna, que no hay una equivalencia, que no hay dos nombres y apellidos igual. Se da. Bien. El diccionario, entonces, es un tipo de datos que mantiene un par. Un par, que es una clave, y un valor. A eso se le llama ítem. Entonces, el diccionario está compuesto de ítems. ¿Cómo se trabajan los diccionarios? Dice, son creados usando comas, ¿no es cierto? Las comas separan los ítems. Y esos ítems están dentro de llaves. Por ejemplo, acá tengo una clave, uno, dos puntos, ojo con eso, valor, coma. Este es un ítem. Este otro es otro ítem. ¿De acuerdo? La separación entre un ítem y otro es la coma. ¿De acuerdo? La separación entre una clave y el valor es dos puntos. ¿De acuerdo? Y el diccionario se crea usando, ¿cómo se llama esta cosa? Llaves. Ahí tenemos un ejemplo. Fíjense. Tenemos contacto, un nombre, con un número de teléfono, entre comillas, pero en realidad es un string. ¿Otro? ¿De acuerdo? La separación entre ellos es a través de una coma. Si yo quiero crear un diccionario vacío, es de la misma forma en que se crea una lista vacía, de la misma forma en que se crea una tupla vacía. Hay alguien, o no sé si soy yo o no, pero se está provocando alguna... Es el par de... Sí, pues. Tú, Felipe, debes tener muchos clones. Aunque estén en lo que sean, mi nombre y apellido también. Bueno, el apellido es... Le dan tu una roca y salen arañas, pero nombre así igual. Yo también tengo clones, varios clones. Incluso hay algunos que son investigadores y que son del área de la bioquímica y no sé. Y me preguntan si soy yo. Yo digo, nada que ver. Podría decir que sí soy, pero ¿para qué? Si no, no me interesa. ¿Me entienden? Ah, Maximiliano Bellina. Ya. Bien. Lo vamos a minimizar. Otra cosa. Los ítems, cada ítem, se acuerden que el ítem es una, es un par, de un diccionario pueden ser accedidos o accesados por, a través de la clave. Ejemplo. ¿Se acuerdan que tenemos aquí, en contactos, yo tengo una, una, un diccionario? Bien. Acá, yo creo una, una variable, ¿no es cierto? Y le digo, contactos de Jorge. Fíjense cómo se pone. Como que si fuese una lista. Porque es una lista, en realidad. Y este es el índice, que es la clave. Y por lo tanto, aquí, yo le estoy asignando este, este valor. Acuérdense que este es un par. No pueden haber dos Jorges. ¿Ok? No pueden haber dos Jorges, acuérdense. Si yo quiero imprimir las claves y los valores. Bueno, hay varias maneras. Hay unas formas que son más, que son más entendibles. Oye, siguen llegando. Ops. Este... Aquí, por ejemplo, yo puedo decir, imprima los contactos. Y aquí, es como imprimir la lista, y me aparece con los, con los, con los corchetes. Aquí es con llaves. Aparece toda la, la lista correspondiente de, o el diccionario completo. Con su pares de, de claves y valores, separados por comas. ¿Ya? Y las claves, eh, entre clave y valor, hay un dos puntos. ¿Ya? Pero también, yo quiero imprimir una clave específica. Por ejemplo, la clave de Jorge. La clave de Jorge. Jorge tiene, este... Yo quiero imprimir, en realidad, Jorge es la clave. ¿Cómo yo puedo imprimir eso? Bueno. Ops. Aquí no se ve porque está esa... Pero aquí está. Fíjense. ¿Qué hago yo? Lo típico. Convierto la lista de contactos, o sea, el diccionario, en una lista. Lo vamos a hacer mejor para que lo, lo vayamos viendo. A ver, aquí. Fíjense un poco. Vamos a entrar a nuestro septiembre veintidós. Me falta crear una carpeta. Uy, parece que la tenía que crear. No la he creído. Septiembre veintidós. Ya. Y acá, no tengo nada aquí puesto. Pongo bash. Ahí estamos. Dice que está ya, que están hachazados nada más de una semana. Tendría que actualizar, pero no voy a actualizar ahora. Ya. Ahí tenemos. Entonces, esto lo vamos a sacar. Vamos a crear primero una lista. Aquí está, la lista de contactos. Primero vamos a poner Python. Tres. Bien. Contactos. Igual. Entonces, aquí yo abro un par de llaves. Así es como... Después vamos a ir viendo cómo se van agregando. Estamos solamente viendo primero cómo se crea una lista así manualmente. Ya vamos a ver cómo se va creando una lista a cómo se le van agregando elementos. Por ahora, entonces, lo que voy a hacer aquí es poner... Le pongo Jorge. Le pongo Jorge. Ya. Dos puntos. Ahora viene el valor. Y el valor, si ustedes se fijan, yo le puse aquí como un string. Pero podría ser un entero. ¿Y por qué le puse como un string? Porque aquí le puse un espacio. ¿De acuerdo? Aquí lo vamos a poner como un entero. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. Está bien. Ahí está. Coma. Después ponemos Marta. Nuestra segunda clave. con su valor correspondiente. 9, por supuesto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo. Y con eso tengo mi contacto. Ahí está la ley. Ya. Uy. Me equivoqué. Me muero. Pero en todos casos estamos al principio, así que no es problema. Y esta cuestión ¿Cómo hago para sacar esto? Otra vez. Ya. Y estaba en Ya. Bueno, yo puedo crear Ah, pero aquí me falta la Yo puedo crear una variable. Ya. Una variable. Aquí yo le puse Fono Jorge. Pero podría poner para hacerlo más fácil F Jorge. Así. Y el F Jorge si ustedes se fijan ¿No es cierto? Simplemente yo pongo el nombre del diccionario El diccionario. Ya. Y le pongo la clave. La clave la pongo entre corchetes. Ah, aquí me equivoqué porque puse Jorge con minúsculas y eso tiene que ser exactamente igual como porque si no no la va a encontrar. A ver, pongámosla para que no se a ver si si ahí, por ejemplo supóngase que yo se me ocurre ponerla así ¿Qué me dice? Ahí. ¿Ve? No existe. ¿Ya? Por lo tanto cambiamos ahí y ahí sí. Por lo tanto ahora le pongo print ¿No es cierto? F Jorge y me sale el número. ¿Ok? Eso es lo primero que que vimos. Esto lo vamos a poner por acá. Además de eso también yo puedo imprimir las claves con toda toda la lista la lista del diccionario más bien dicho todo el diccionario completo de la misma forma que se imprime una lista una tupla si yo quiero imprimir una clave específica primero convierto la lista ¿De acuerdo? Y aquí lo vamos a hacer esto porque esto está con el sistema antiguo de de formato ya ponemos L igual list de contactos ¿De acuerdo? Ahora al decir list de contactos ¿Qué estoy haciendo yo? Voy a imprimir L pues supónganse que yo quiero imprimir L para que nos que nos quede claro lo que viene a continuación a lo mejor ustedes ya lo tienen claro solamente aparecen los las claves solamente aparecen las claves ¿De acuerdo? Si yo quiero imprimir la primera clave basta poner con L de cero o sea en otras palabras ahí estamos y ahí aparece Jorge ¿Bien? Eso Entonces como conclusión de aquí si yo quiero tener una lista de todos los contactos es lo más fácil es tomar el diccionario es tomar el diccionario convertirlo en una lista este diccionario se llama contactos acuérdense Miren ese es el diccionario si yo quiero tomar solamente capturar los puros las puras claves las puedo convertir en una lista ¿De acuerdo? También yo podría decir por ejemplo a ver no sé si aquí aparece alguna otra opción a ver déjeme ver Ah para imprimir un valor específico por ejemplo el teléfono de Jorge yo creo una lista pero con los valores de los contactos es decir en otras palabras yo puedo tener aquí ya voy a poner a esto le puse B si ustedes se fijan ahí B yo voy a crear una lista ahora de los contactos perdón de los valores de los contactos por lo tanto pongo la palabra mágica list el nombre del 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 diccionario y lo pongo como si fuese una especie de de método hay un error ¿Qué me faltó? me faltó algo los paréntesis justamente aquí es un es un método de nuestras palabras ¿de acuerdo? por lo tanto yo imprimo B me sale la lista con los elementos eso significaría a ver si yo imprimo a ver si funciona esto print miren funciona pero me aparece esa cuestión aquí ¿Qué significa ese? ese big value significa valores del diccionario pero esta cuestión es feo mostrarlo por eso que no lo hago ¿de acuerdo? también se puede hacer ¿ok? 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 sigo profe dígame y lo la llave pueden ser solo números sin string a ver ¿a qué te refieres? sean eh número no no string por supuesto por supuesto yo puedo crear supónganse una nueva lista perdón un nuevo diccionario que le vamos a llamar números ¿ya? entonces les voy a poner aquí este uno dos puntos este alrededor de los cristianos uno ¿ya? eh dos a ver ¿por qué le puse ese gato? nada que ver y aquí cierro con llave y por ejemplo pongo creo una lista así como el caso de esta ¿ya? entonces lista de de los de números va a ser igual a list ya de of puse luz ya print este ln ahí estamos ¿se fijan? lo importante que esto que yo voy a poner acá que son las claves no pueden ser iguales es más yo podría poner o crear otra 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 diccionario combina igual fíjense por ejemplo voy a poner uno dos puntos uno coma y aquí le pongo dos eso no no es correcto y también lo acepta ¿lo ven? o sea puedo poner cualquier combinación pero yo no puedo poner después otro uno acá un tercer uno porque ahí me va a decir oiga ¿sabes qué? ese uno ya está ocupado ¿ok? ¿estamos claros? volvamos al apunte si usted quiere saber si cierta clave existe al interior de un diccionario puedo usar nuevamente el valor para poder saberlo ahora si el valor este en la sintaxis dice si el valor es una clave en el diccionario se retorna verdadero si no se retorna falso ahí aparece por ejemplo el primer ejemplo veamos acá supónganse este le ponemos dos in combina es true ¿de acuerdo? pero si yo le pongo este dos combina me dice que es falso ¿por qué? porque esta clave no existe ¿se fijan? es decir para que exista la clave tiene que tener asociado un valor pero podría haber o sea todas las claves que yo pongo aquí las puedo les puedo preguntar puede que yo no sepa eso y lo puedo ir y traiendo aquí este es un enredo esto no tiene mucho sentido pero se lo mostré como ejemplo para que ustedes vieran que en realidad yo como clave puedo poner cualquier cosa siempre y cuando sean distintos ¿de acuerdo? incluso a ver voy a hacer algo ahí medio extraño se dan cuenta ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? estoy haciendo una una ensalada ahí de combinaciones entre clave y valor lo cual no es lo recomendable por supuesto pero con eso estoy diciendo que en realidad cualquier valor también podría ser una clave ¿de acuerdo? no es recomendable ¿ok? por razones de claridad bueno como le dije aquí cuando yo puse values retorna una lista de los valores del diccionario ¿de acuerdo? ahí está fue lo que les puse hace un rato contactos puntos values ¿se acuerdan? y me parece como una lista de los valores asociados pero los famosos dict values valores de diccionario que son es feo por eso que no lo uso mejor yo creo una lista de eso y ahí sí que me quedan los numeritos como corresponde ¿de acuerdo? por ejemplo yo puedo poner print list de números ¿ok? y me sale eso ¿lo ven? ya lo había puesto pero ah porque aquí hice todo el proceso así como separado ¿de acuerdo? ¿lo ven? que es lo mismo ah que me falta aquí que aquí parece que no lo hice bien aquí debería haber puesto números punto values ahí sí a ver ahí sí eso sí porque números está aquí yo puedo imprimir la lista de valores si yo lo pongo así directamente si lo pongo directamente y me aparecen con el dick value y etcétera en cambio si le pongo como una lista de valores números punto values tanto me sale sin ese famoso dick value esa es la forma nomás para poder hacerlo más bonito más presentable si se pudiera hacer ahora ¿cómo agrego un nuevo ítem? supóngase que hay un tercer elemento simplemente yo lo pongo de esa manera ¿se acuerdan? por ejemplo tengo números la número ¿no es cierto? está eso ahora yo pongo números de tres dos puntos tres así ahí ah me equivoqué me equivoqué me equivoqué nada que ver a ver estoy creando un una nueva clave por lo tanto la pongo así y le digo igual ahí sí que está bien ¿se fijan? esto tengo que avanzar acá y ahora escribo números nuevamente y mire cómo sale o sea no se le hace con un ad ni el signo más nada simplemente se le asigna obviamente este número tres ya está ocupado pero yo podría la pregunta es ¿qué pasa si yo hago esto por ejemplo? ¿qué estoy diciendo con eso? que los valores de la lista de ese diccionario no son inmutables ¿por qué? porque los puedo cambiar ¿lo ven? el diccionario tampoco es inmutable en sí ¿por qué? porque yo le puedo ir agregando elementos y de una manera muy sencilla ¿de acuerdo? ahora ¿cómo era? ¿gex? ¿cómo era el o ¿cómo era el para saber la dirección? id 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 de números por dar un ejemplo a ver ya ahora voy a hacer lo siguiente ustedes saben que número es uno dos y ese tres que salen como cuatro lo voy a cambiar le voy a poner eso ¿ok? y voy a volver a probar la dirección de nuevo veamos si sale la misma ¿o no? sí ¿se fijan? ahora si yo creo un un número de cuatro ya ahí se supone que ahora números ahí está veamos ¿qué pasó con la dirección? sigue siendo la misma es decir en otras palabras esto que estoy indicando aquí es una un puntero o sea una dirección de memoria a donde comienza esta estructura que se llama diccionario y lo que yo voy agregando voy agregando elementos por ejemplo a ver el número de cero no existe uno ahí está bien esa es la dirección del primer elemento y así puedo ir buscando el uno el dos el tres y el cuatro ¿de acuerdo? es como que si fuese una caja ¿no es cierto? como que cierto fuese algo así a ver las formas ahí ¿no es cierto? donde cada elemento lo voy a poner a ver como un bizcocho ahí otro ya y acá y aquí este yo le voy a decir oiga ¿sabe qué? este diccionario tiene una dirección que parte aquí por lo tanto cada vez que yo acceda al diccionario cada vez que yo acceda al diccionario voy a acceder a través de este lado pero si yo quiero saber el elemento la dirección del elemento este que está aquí esa es otra dirección pero está al interior es decir esa dirección va a ser una que aparece ahí y esta otra va a ser otra digamos de la del otro y así sucesivamente ¿me entienden? esa es más o menos la idea pero si yo quiero acceder al diccionario completo lo voy a acceder a través de esta dirección si yo quiero acceder a los elementos que si ustedes se fijan aquí cuando yo puse número uno ¿de acuerdo? porque ¿qué es lo que estoy haciendo? quiero que ¿qué sucede cuando yo pongo número uno? números estoy accediendo al valor al valor y el uno me está diciendo la dirección con eso le estoy dando la dirección donde se encuentra el valor ¿se fijan? y por eso que cuando pongo x y d me da eso o sea en otras palabras el contenido de esto de acá esto de aquí que yo lo puedo llenar ¿no es cierto? con un colorcito cualquiera por ejemplo amarillo ¿ya? cada uno de estos me está entregando la dirección del valor de cada una de las localizaciones de memoria ¿no es cierto? que contienen los perdón donde están los los valores de cada uno de los elementos del diccionario eso es ¿sigo? bueno ahí ya lo hice si imprimir si quiero imprimir todos los ítems usando una sentencia for que es lo típico porque aquí solamente estamos trabajando con la pura consola bueno yo hago con esto for contactos in contacto el fono de tanto es esto bueno esto lo voy a lo vamos a cambiar mejor vamos a hacer un pequeño programa vamos a hacer un pequeño programa y le vamos a vamos a crear el ahí está ya le voy a poner diccionario 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 punto pi de acuerdo y lo vamos a grabar archivo guardar como aquí lo voy a poner en el escritorio en la carpeta esa en la carpeta septiembre 22 porque día 22 ahí está aquí le pongo el cero uno y aquí lo cambio no olviden eso listo ya entonces esto es muy o sea lo más sencillo nomás para hacerlo ¿de acuerdo? por lo tanto acá lo que voy a hacer voy a ir aquí a la consola y voy a crear a ver ¿dónde está el uno? esto a ver si lo puedo copiar ops parece que no pega ah sí ahí está ¿se fijan? ya si yo quiero de acuerdo con esta especificación imprimir el el fono o el número en este caso o el valor de cada uno de los componentes se va a poner así entonces vamos a poner aquí al lo voy a ah aquí está entonces voy a poner ah for fíjense aquí cuando yo pongo for i ya tomo en realidad no tomo es tomo números in ah este un i por ejemplo y acá le pongo el nombre del diccionario igual que en el caso de las listas y de las tuplas ok entonces for i in números y ahora hago un print entonces le digo y aquí fíjense cómo lo hago voy a poner la clave primero la clave yo la pongo como el en este caso es la posición se acuerda que era cero uno dos no sé cuantito nada más que se pone así ya es decir en otras palabras es i y el otro es contacto de i o número de i vamos a ver a ver si funciona esto el valor de la clave i es cierro aquí cierro ya a ver no me diga que se me olvidó ahí está ya entonces ahora ahí tengo mi archivo entonces Python 3 el valor de la clave uno es uno el dos todos tres ¿se fijan? profe ¿cómo hace para que se lo autocomplete? cuando pone el a ver no te escuché porque se prendió activar un auto así que el ruido me pregunto ¿cómo hace para que se lo autocomplete? el el archivo o sea el punto pi el punto pi cuando estaba poniendo para que usarlo en ubuntu ah no pero si eso yo lo hago así por aquí yo le pongo para cambiar el 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 prompt ¿te refieres? no 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 por ejemplo ahí puso de donde iba a poner diccio01 puso de y después se lo completó solo ah presiono el tabulador ah con el tabulador vale si hubiera un diccio le pongo la D nomás pero si hay un diccio va a quedar hasta justo lo que está igual y de ahí te va a quedar esperando ahí tú le escribes lo que corresponde y después presiona tabulación y sigue avanzando ¿ok? vale gracias ya sigo quedó claro ¿no cierto chicos? bueno también dice que puede usar dos variables cuando se definen para procesar ítems de un diccionario por ejemplo también existe esto ojo esto es muy común en el lenguaje C++ no es la estructura igual porque hay un paréntesis hay distinto pero yo puedo usar una, dos, tres variables aquí metida entre medio y ahí mi colega Héctor a lo mejor los va a enredar pero le van a tener que preguntar o usted buscar por su propia cuenta digamos cómo se trabaja con el C++ aquí yo me voy a dedicar solamente por ahora y lo que vamos a ver en el C++ no va a ser eso por supuesto fíjense lo siguiente como yo pongo aquí dos un IJ ¿se fijan? mire cómo se pone lo vamos a hacer vamos a crear acá perdón aquí le digo archivo y le voy a poner a esto un Dixio 02 bien lo guardo y ahora teniendo esto aquí aquí IJ por ejemplo si quieren ustedes lo que pasa es que aquí yo le pongo IJ porque no sé cómo ponerle este número y este también es número ¿me entiende? o números letras ya vamos a ponerle mejor así num a ver que si le pongo num num letra ¿ya? y número fíjense cómo se hace ahora aquí en vez de poner se le pone punto ítem o sea estoy buscando los ítems acuérdense que son el par es el par de elementos clave y valor ¿dónde está? aquí el ítem si ustedes se fijan es como que si fuese una especie de método asociado al diccionario ok in números punto ítems ahí si ustedes se fijan es idéntico creo a lo que aparece aquí ¿lo ven? bueno este es el otro formato prefiero el de ahora miren ahí entonces este va a ser el diccion 02 y lo que le decía Pascal era que aquí yo por ejemplo le pongo python pongo la D por ejemplo la D presiono el tabulador y me queda hasta ahí ¿por qué? porque hay dos diccion un 01 y un 02 y tabulo de nuevo y me da lo mismo ¿lo ven? ¿preguntas? sigo como los valores dentro de un diccionario pueden ser cualquier cosa usted puede también anidar diccionarios veamos de qué se trata miren yo puedo crear un diccionario unidado con dos diccionarios distintos por ejemplo ¿lo ven? y bueno el dic es un diccionario unidado con los diccionarios dic A y dic B este nombre yo se lo pongo como quiero ¿de acuerdo? ellos son dos diccionarios cada uno que tiene sus propios claves y valores no sé si aquí aparece un ejemplo ¿o no? sí ahí está por ejemplo fíjense el de aquí yo creo esta es una función que crea el diccionario con donde dice que Jorge tiene es a su vez su propio diccionario es como decir vamos aquí a hacer uso ah pero yo ya perdí el otro así que voy a tener que hacerlo de nuevo vamos a usar aquí archivo guardar como le voy a poner diccio 03 ok bueno vamos acá diccio 03 entonces lo que estoy creando acá voy a crear voy a crear aquí un diccionario o sea un diccionario compuesto o anidado observen lo que lo que voy a crear acá voy a crear un nombre que es aparentemente es uno de los elementos una estas claves tienen que ser distintas y cada clave a su vez es un es otro diccionario pero acá si ustedes se fijan este de aquí tiene una estructura igual acá es decir tiene digamos este sus propios valores y aquí este de aquí no tiene nada que ver con el de acá porque podrían reclamar pero si aquí el nombre es el mismo si ustedes se fijan fono 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 la clave correo electrónico bueno da lo mismo lo que lo que haya y nótese cómo está haciendo cómo se está trabajando este es otro diccionario es otro diccionario lo ven a ver hagamos un ejemplo para que quede más claro a ver aquí voy a crear voy a borrarnos esto que está aquí por ahora ah perdón este nuevo igual crea diccionario diccionario así ya de ahí vamos a ver qué vamos a hacer con ese diccionario def nuevo eh perdón crea diccionario 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 y acá voy a empezar a a crear un diccionario supóngase que tenemos este ya vamos a poner vamos a poner aquí me falta algo ¿no cierto? aquí para crear el diccionario si ustedes se fijan cuando yo creo un diccionario necesito poner el nombre y a continuación las llaves y cada uno es su nombre y llave ¿lo ven? ya entonces eso es lo que me faltó eh ¿dónde está mi código? aquí ya entonces vamos a ponerle estudiantes igual abro llave abro llave y por acá la voy a cerrar para que quede claro bien cada cada estudiante a su vez como ustedes lo ven aquí va a tener un nombre y también se va a abrir su llave con sus correspondientes este este es un diccionario y este son este es un la clave y este es el valor ¿ok? por lo tanto acá yo voy a escribir supóngase ponemos este Jorge Jorge abrimos llave ahí siempre voy a dejar un espacio aquí y aquí la cierro ¿de acuerdo? y observen otra cosa miren termino con un con una coma termino con una coma ¿por qué? porque este es un elemento es un elemento es un ítem del del grupo correspondiente acá por lo tanto aquí yo le pongo una coma ¿lo ven? es el primer elemento es como lo voy haciendo por parte observen aquí le voy a poner por ejemplo Juan hago lo mismo esto para que haya quedando claro cómo voy haciendo la estructura por si acaso podría hacerlo de otra manera más directa pero prefiero hacerlo así ¿bien? ¿profe? dígame ¿tiene que ir indentado sí o sí 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 tiene que ir indentado por eso es la gracia del Python ¿ya? y termino trata de no ponerlo indentado a ver qué te sale termino con Luis y este último por supuesto este último por supuesto nos llega a la coma porque es el último elemento del 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 diccionario estudiante ¿ok? y aquí está el cierre de ese ¿lo ven? o sea la gracia de hacerlo así es que a uno lo ayuda a aclarar un poquito cómo está generando eso por lo tanto le vamos a poner aquí ahora vamos a crear si ustedes se fijan igual que aquí vamos a crear los las claves las claves y los valores aquí le pusimos los mismos nombres pero podrían ser eventualmente distintos nombres pero para hacerlo más sencillo vamos a ponerlo así solamente entonces Jorge por ejemplo le vamos a poner acá a ver se le puede poner root ahí ¿ya? y lo ven ustedes acá por ejemplo si yo pongo eso y aquí va este es el nombre de la clave ¿ya? y a continuación y a continuación yo llevo el valor ¿ok? clave valor todas las claves que uno quiera poner acuérdense por eso que hay una coma también ahí se ven eso ya entonces root dos puntos bueno ahí no importa que sea un espacio o no sea espacio solamente lo voy a poner este uno uno dos tres cuatro cinco seis ah voy a tener que ponerlo con el guión así que ahí ahí estamos eso es lo primero aquí estamos creando un 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 diccionario anidado de Jorge que sería su root por ejemplo y acá yo pongo supóngase altura ¿ok? la altura la vamos a poner en centímetro supóngase ciento ochenta centímetros ¿ok? ya ¿y qué hago ahí? se terminó esto cerró acá aquí le puse la coma porque le estoy poniendo este es un estos son los ítems este es un ítem este es otro ítem ¿de acuerdo? se terminó la de Jorge aquí vamos a usar lo mismo voy a copiar esto ya al tiro Nicolás vamos a cambiar el root por dar un ejemplo dime Nicolás ¿cuál es la pregunta? que por ejemplo se pueden combinar el int y colocarle después como si fuera un string por ejemplo colocarle ciento ochenta en int metros con comillas int tú dices la función int no que en altura le colocó ciento ochenta ¿cierto? sí y después se le puede colocar como entre comillas metros ah si le pongo metros tengo que hacer con 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 string con string claro o sea yo lo puedo poner así por ejemplo ciento ochenta centímetros ahí ya pongámoslo así y ¿qué me falta aquí? me falta la altura la altura le voy a poner ciento setenta y cinco los centímetros en entre comillas ¿son los sentimientos entre comillas funcionan igual? es un texto no es no es una no es un número o sea me refiero si pone comillas ahí donde tiene donde está marcado ya el texto acá ahí sí si pone comillas si aquí pongo comillas así ahí claro yo dejo el ciento setenta y cinco sí ¿así solo? no y el ciento setenta y cinco sí digamos sin comillas ya ¿esto dices tú? sí ¿eso funciona? no porque porque estoy combinando este un número con un string aquí tendría que poner un signo más alguna forma convertir algo este o sea str str creo que se llama pero no es muy recomendable o sea yo podría hacer aquí una expresión podría poner una expresión si quiero pero así no así no lo va a aceptar ¿por qué? porque le estoy diciendo este es un es un valor este valor tiene que tener un tipo de dato y este tipo de dato dice que primero es número y después es un es un string entonces ¿cómo se entiende? ¿me entiendes? o es número o es string pero no puede ser perdón dígame digo que es mejor ponerlo en el centímetro por ejemplo podría ser y aquí lo dejo solamente como número pero ahí ya dejémoslo así ah ¿por qué me pasó esto aquí? ah esto hay que sacar el centímetro ahí sí ¿ya? bien y voy a copiar estas dos cosas control c y Luis tiene root supóngase catorce este le pongo un uno aquí aquí le pongo un nueve estoy inventando nomás o cero nueve tres ahí ahí por ejemplo ya entonces ¿qué vamos a hacer ahora? veamos la lo que lo que nos dice aquí el apunte respecto a esto tengo que retornarlo retornar el diccionario completo me falta entonces acá no lo retorné terminé esto ahí ahí está incluso podríamos decirle que imprima nomás y en forma a los chantans ¿sí? ahí veamos qué pasa voy a borrar esto error dice error de sintaxis línea número ocho chan 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 ¿dónde está el error? veamos la el dos puntos en vez del igual le puse le puse igual y era dos puntos ¿se fijaron? ¿se fijaron? miren voy a correrlo un poquito este para acá tengo mi primera ya esto está bien pero cuando creo este otro de aquí le tengo que poner dos puntos o sea no hay ningún signo igual más porque no son no es que yo estoy creando un una un 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 diccionario así definiéndolo al interior sino que al ponerlo al interior simplemente le estoy diciendo oiga ¿sabe qué? esto va con un dos puntos porque corresponde a un como un campo de Jorge como que esto lo que viene a continuación son los tipos de datos que es otro este que es otra eh otro diccionario por eso que está el error ahí ahí y ahí justamente lo que me dice aquí Sebastián Montesino exactamente bien a ver veamos grave sí ahí está miren cómo se crea el diccionario Jorge con Ruth y altura ¿lo ven? Juan con Ruth y altura no sé si no ven ah no el guión eh Luis con esa Ruth y altura ¿profe? sí ahí en el código entonces si en el print quiero sacarle las llaves le quieres sacar las llaves ya tendré como una sin llave directamente primero hay que hacer lo siguiente miren hay que verificar hay que acuérdense que para sacarle las llaves yo tengo que hacer listas ¿te acuerdas de eso? ya ya por ejemplo ¿dónde está? supóngase que voy a crear acá L es igual a list de nuevo ¿ok? y aquí le voy a decir que imprima veamos qué pasa me dice que es Jorge y entonces claro el el cero uno supongo que será el root el segundo root ¿o no? ¿perdón? el si lo pone él es en la posición uno que haría el root ¿no? no sale Juan ahora porque yo no estoy creando miren voy a poner acá otra m ahí y ahora le voy a decir ahí a ver ahí vale eso también se le pueden sacar la llave sí ¿cómo se sacaría la llave? ¿cómo lo harían eso ustedes para sacar la llave? ¿no? lo convierto en una lista así que a ver podría n list de m bueno yo puedo hacer un for pero estoy escribiendo solamente el uno de los elementos ¿de acuerdo? ay error ah no tiene atributos values oh 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 ¿cómo se hace para extraer un elemento de ahí? esa es la pregunta porque dice acá el error está aquí en m puntos values yo tomé el m que era que era una lista en sí ah porque esto ya pasa a ser una lista eh 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 ahí tenemos el poder convertir perdón es el map perdón no entendí el map el map la función map como por ejemplo ¿qué cosa escribirlo como? ¿de qué manera? map map list coma m punto a ver aquí tú dices map map list ¿así? si vos pero en forma de función abre pero no te entendí ah m a ver se lo escribo mejor sí es que mejor escribirlo a lo mejor en el chat ah con map ahí list ah pero hay que ponerle ya es como un mapeo uf ahí sí ahí estaría bien estaría bien estaría bien a ver veamos si si eso le da voy a borrar esto no profe dígame profe entonces pero con el m como es una lista y le puso m la posición cero a ver parece que es nuevo punto values o solo la m a ver no entendí bueno esto lo vamos a ver el el lunes voy a traer todas las opciones ah así como m nomás a ver como es eso pero hay que poner el map no me gusta mucho pero bueno a lo mejor puede ser la misma opción pero creo que hay otra hay otra forma no ¿se fijan? el map definitivamente no eh pero pero lo lo voy a revisar jajajaja jajajaja ya a ver voy a ¿y cómo? ¿y si saca el cero del n en el print el n cero si le dejo como n nomás? sí bueno ah voy a grabar sí pero ahí me salen los me salen todos los corchetes y eso es pero yo sé que hay otra manera no me acuerdo ahora no pero este hay otra manera de poder discriminar ciertos valores internos como para poder llegar específicamente a a la altura de de Luis por ejemplo yo sé que eso se puede hacer se puede hacer y es posible que a lo mejor en el ejercicio que aparece a continuación que ya no lo vamos a cansar a ver y ya no lo vamos a cansar a ver dice y escribe un programa en Python que crea nombres aleatorios nombres y edades aleatorias los nombres serán grupos de cuatro letras mayúsculas aleatorias mientras las edades serán números aleatorios entre ocho y dieciocho el programa debe imprimir una lista con los nombres y las edades ejemplo cuántos nombres sea crear nueve bueno pero ahí son es más fácil porque yo puedo crear la lista de estas son las claves y estas son las este los valores no no esto no es es muy simple no sé si se entiende eso no es cierto es decir el main aquí dice cuántos nombres sea crear ya tanto ah aquí se crearon dos diccionarios con dos listas ah bueno pero es la misma cosa no no es lo que yo lo que yo pensaba aquí está la respuesta esto para crear los nombres ojo por si no lo saben cómo se crean nombres por ejemplo aleatorios esto es muy interesante ojo que tenganlo en cuenta porque de repente les puede salir algo parecido si ustedes se fijaron ahí en el le aparecen combinaciones de cuatro y y no pueden ser iguales porque las claves no pueden ser iguales entonces yo creo primero tomo un n así vacío y creo un n y le voy agregando cuatro veces un run int de ord ea no es cierto ord de z quiero que estoy haciendo estoy viendo desde el desde la un un entero entre comillas saco el ordinal de a que es sesenta y cinco el ordinal de z no me acuerdo noventa y ocho creo que ya o menos ochenta y siete para siquiera no me acuerdo bueno no importa el punto es que tomo esos dos valores saco un entero de ahí y lo convierto a carácter y se lo agrego a n pero pregunto si el n se encuentra tengo que volver a repetir lo ven porque ya no me sirve ya por eso que se pone nuevamente en vacío o sea solamente ya si no está se agrega y si no vuelve otra vez y al final se le agrega cuando ya estamos seguros de que el n no está se le agrega al al a la lista de nombres lo ven se le agrega la lista de nombres miren que interesante ese código lo conocían o no como crear eso parece que lo hice en una prueba parece una vez pero después lo puse como ejemplo porque creo que nadie se le ocurrió esto son puras listas ojo es una lista de nombres observen lo que se genera aquí esto todo esto son diferentes todo esto son diferentes ¿cómo se generan estas secuencias de caracteres totalmente diferentes aleatorios esa es la gracia yo sé que trabajar con aleatorios números es es más o menos sencillo pero trabajar con caracteres donde se generan secuencias de caracteres todas aleatorias todas aleatorias por lo tanto este no es tan trivial y aquí está ese código así que ténganlo en cuenta les puede servir ¿ok? y después yo genero las edades esto es más fácil las edades podrían ser iguales porque son valores entonces va de 8 a 18 ¿no ven? se crearon otra lista dos listas una lista de nombres una lista de edades ¿cuántas? la lista tiene num elementos dos ¿se fijan? las edades también tienen un elemento tienen que ser equivalentes ¿sigo? bueno estamos resolviendo el ejercicio ahora creo el diccionario con nombre y edades tan simple como ir poniendo eso ¿no? mire que fácil primero creo el diccionario vacío calculo calculo la longitud ¿ya? de la lista o la longitud de la edad queda lo mismo y de ahí voy tomando el elemento es el nombre de i va a ser por ejemplo este que ya se creó el cero el uno el dos el tres el cuatro automáticamente lo va haciendo es como implícito por si acá ahí está el entonces el diccio el nombre del diccionario nom de i igual este ¿se acuerdan cuando le ponía Carlos o lo que sea Jorge o Luis comilla igual algo ahí le estoy asignando a una nueva clave un valor cualquiera y aquí se la estoy dando porque aquí ya creé la lista ¿sabes? y después simplemente lo imprimo pero eso ya no tiene mucho sentido o sea es valioso en el sentido de la de lo que hace pero no es nada novedoso ¿me entienden? pero lo que yo voy a buscar va a ser cómo agarrar estos diccionarios anidados que eso me llama la atención para poder lo vamos a ver lo voy a dejar incluso para los que no puedan ir por supuesto no todos van a los a los reforzamientos lo vamos a ver en la próxima clase ¿de acuerdo? y se lo voy a dejar o se lo voy a dejar en el reforzamiento me hayan dicho ahí lo vamos a ver y los que no pueden ir al reforzamiento lo pueden revisar ahí ¿cómo se trabaja? ¿por qué? porque después ya vienen los conjuntos se terminaron los diccionarios ojo que esto cuando se trabaja con diccionarios estamos trabajando con todas las estructuras anteriores ¿de acuerdo? preguntas dudas aparte de la de la de la anidad que quedaron ahí pendiente ¿qué les pareció la clase? ¿les pareció interesante? ¿o o o la encuentran compleja? ¿o ambas a la vez? ¿a todo esto? no se me vayan a ir porque este quiero sacar una foto voy a dejar de compartir para ver comparar la asistencia no es mucho lo que avanzó pero no sé si sea llegaron otros poquitos entonces archivo guardar asistencia cero dos ahí está ahí vamos a ver quiénes son los que los que finalizaron ya como digo con esto se pueden hacer muchas cosas y por ahí voy a buscar ah eso también voy a buscar el las pruebas que les dije ¿se acuerdan? porque hay una de diccionario también que las voy a publicar para que las traten de desarrollar ustedes dígame Sebastián Montesinos mi objetivo es que ustedes sí por supuesto se pueden retirar si esto ya estamos fuera de la de la clase ya estamos de tener la